El FMI hunde su previsión de crecimiento para nuestro país, Sánchez planea viajar a Kiev y sigue el escándalo de la Supercopa de España. Estas noticias protagonizan el resumen diario de The Objective. Vuelve su Mario de tarde. Hoy es martes 19 de abril de 2022. La guerra en Ucrania y la inflación siguen enfriando las perspectivas económicas de España. El FMI ha recortado sus previsiones macro de la edición de abril de su informe Perspectiva Económica Mundial. En el caso de España, el organismo contempla una rebaja del PIB de un punto porcentual, hasta situarla en el 4,8% en 2022. España y Japón serían las dos únicas grandes economías que no recuperarían los niveles de vida previos a la pandemia. Sobre la guerra de Ucrania y enclave nacional, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará estos próximos días a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Según ha podido saber The Objective, el viaje de Sánchez a Ucrania se prolongará durante varios días, en los que el presidente tendrá varios actos oficiales en su agenda, entre los que se incluye dicha reunión. Son ya varios los mandatarios y líderes internacionales que han viajado a Ucrania para reunirse con Zelensky tras la invasión rusa, entre ellos, Úrsula von der Leyen o Boris Johnson. Para terminar, la polémica de la que sigue hablando todo el mundo. Tras conocer los audios entre Gerard Piqué y Luis Rubiales hablando a las comisiones de la Supercopa de España, hoy hemos conocido que ambos pactaron recurrir a Juan Carlos I para que mediara con el régimen saudí. El futbolista y el mandatario de la Federación quisieron aprovechar la buena relación que el emérito mantiene con varios altos cargos del país para así vender la tercera gran competición del fútbol español. Es la segunda entrega de los conocidos como Supercopa Files, informaciones desveladas en exclusiva por El Confidencial. Lo dejamos aquí por hoy. Te lo ha contado Cecilia de la Serna. Lee estas y otras muchas noticias en theobjective.com. Como siempre, en abierto. Mañana volvemos con más.